Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo fue la clase de ayer martes? Espero que muy bien. Bueno, pues nada, vamos con la clase de hoy de gimnasia, que es miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a hacer un calentamiento, como siempre, en el salón de casa, apartamos todos los muebles que nos vayan a molestar para hacer este calentamiento con nuestra ropa de gimnasia y las zapatillas de deporte, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo vamos a tonificar y fortalecer la espalda, la dorsal y la lumbar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer tumbados en una colchoneta, boca abajo, una toalla, una alfombra, lo que tengamos en casa, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a hacer 10 repeticiones de cada serie de ejercicios, ¿sí? Levantando la espalda del suelo, ¿sí? O las piernas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que no tengáis ningún problema, es muy facilito de seguir y de esta manera vamos a trabajar la espalda lumbar y dorsal, ¿de acuerdo? Bueno, pues para finalizar, en los estiramientos, vamos a estirar la espalda también en la colchoneta, ¿sí? Vamos a estirar la lumbar y la dorsal, los vamos a colocar de rodillas, apoyaremos un cojín para colocarnos de rodillas, ¿de acuerdo? Sobre el cojín, entonces vamos a estirar ahí la espalda, vamos a aguantar esos 15 segundos en el estiramiento y respiraremos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estirar la espalda de esa forma y después estiraremos, haremos los estiramientos del gato, ¿sí? Que yo creo que ya algunos ya lo habéis hecho, vamos a estirar la espalda haciendo los movimientos, cogiendo aire por la nariz para mirar hacia arriba y al soltar el aire vamos a meter el ombligo hacia adentro, redondeamos la espalda y vamos a meter la cabecita hacia adentro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estiramiento del gato 5 veces, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es tumbarnos boca arriba y nos vamos a presionar las piernas contra el pecho, ¿sí? Aguantaremos esos 15 segundos y respiraremos profundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que no tengáis tampoco ningún problema para hacer estos estiramientos y nada, a por la clase de hoy que es miércoles, fuerza y nos vemos mañana. Un besito enorme para todos. Hasta luego.